hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo poner y configurar la huella digital de este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración iremos hacia abajo hasta encontrar pantalla y bloqueo aquí lo tenemos vale y ahora lo que haremos será venir aquí en tipo de bloqueo de pantalla ok si tú tienes alguna contraseña en tu celular te va a pedir la que pongas la contraseña para acceder aquí donde estamos y ahora vamos a venir aquí en huellas digitales activaremos esta opción vale le daremos clic en continuar en este caso como ya sabéis yo no tengo ningún tipo de contraseña en el celular y para activar la huella digital tienes que configurar una contraseña puede ser la contraseña de ping que sería una contraseña solamente con números una contraseña de patrón que sería una contraseña donde haces un dibujo o la contraseña la última que sería una contraseña con letras y números vale yo voy a seleccionar la primera opción que sería la contraseña patrón vamos a hacer un dibujito yo voy a poner una seta tú pon lo que tú quieras tenemos en continuar tenemos que repetir la contraseña y le damos en confirmar listo aquí ahora vamos a empezar a escanear nuestro dedo nuestra huella normalmente como cogemos el celular de esta manera os recomiendo poner este dedo aquí en el botón de bloquear que sería para empezar a hacer la lectura de la digital vale de la huella es una cosa que os recomiendo cuando pongáis el dedo aquí es que pongáis muy bien varias veces la parte del medio del dedo vale para que se lea bien porque si no hace la lectura correctamente del dedo luego te va a fallar un poquito a la hora de desbloquear el celular vas cambiando el dedo de posición intenta poner el mismo lado del dedo varias veces para que te lea bien la huella digital vale así le damos clic en hecho ok déjame ver listo le damos clic en hecho una vez más continuar y listo vale voy a bloquear el celular para que veáis bloqueo el celular si pasamos el día de la pantalla lo que nos pedirá será la contraseña que hemos puesto yo puse una zeta se desbloqueó con la huella digital pongo el dedo de aquí si te fijas ya se desbloquea el celular voy a bloquear poner pongo el dedo y ya se desbloquea el celular ok entonces bueno chicos este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y 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